Hoy de Antón Chekhov leemos cinco cuentos. En primer lugar, amor no correspondido. 2. El único remedio. 3. Manía grandiosa. 4. En la noche oscura. Y en último lugar, mi confesión. Cuento este, parecido a otro de Antón Chekhov, de título Confesión, pero en este lugar es mi confesión. Ahora damos comienzo al primero de los cuentos. Espero que te guste. 3. Amor no correspondido. Cuento de Antón Chekhov Por entre las altas nubes, de afilacranados contornos, asoma la luna e ilumina a las parejas de enamorados que se arrullan a la sombra de naranjos y limoneros. 4. El aire, de una calidez voluptuosa y saturado de fragancia de heliotropo, se recalienta más aún por el fuego de las palabras de amor y de las arcientes canciones. 5. Los jardines, los bosques y los ríos, plácidamente adormilados, oyen el trino del ruiseñor. 6. Amor. 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 7. Un apuesto hidalgo, bajo la ventana de una casita, templa las cuerdas. Se estremece, se engala y canta. La ventana sigue cerrada, pero él no decae. Por algo es español. 7. Su copla encenderá el corazón de la hermosa esquiva. La ventana cederá la presión de una manecita diminuta y de un corazón sumiso y al cabo de la calle. 8. El hidalgo lleva cantando una hora, dos, horas, tres. El cielo comienza a clarear y a colorearse por oriente. 9. Saltan en la guitarra la quinta y la tercera. La frente del hermoso rostro se llena de sudor que cae sobre la cálida tierra, y el hidalgo sigue cantando. 9. Plenus venternum, imperfectum conjunctin passivi. Lo cual significa, mátame si quieres, pero sal. Si no sale mi sangre salpicará tu ventana. ¡Me muero! 10. Aunque el traductor afirma que no, que la primera frase significa, a barriga llena poco estudio, y la segunda, imperfecto de subjuntivo pasivo. 11. Tras la ventana se oyen pasos. Por fin, los postigos se abren con estrépito y aparece la señora, bella, sublime, ardiente. 12. El hidalgo se extasía de júbilo y se ahoga de felicidad. ¡Oh, instante maravilloso! La bella se asoma a la ventana y, refulgente en los negros ojos, gruñe. 13. ¿Pienso hasta acabar de cantar alguna vez? ¡Da verdadero asco! ¡No me deja dormir! ¡Si no termina usted, caballero, me veré obligada a llamar al sereno! 14. La ventana se cierra ruidosamente. El hidalgo se mata de una puñalada. Se levanta acta. 15. 15. El único remedio. Cuento de Antón Chekhov. 15. A propósito del proceso de la Sociedad de Crédito Mutuo de San Petersburgo. 16. Hubo una época en que los cajeros saqueaban también los fondos de nuestra sociedad. Da miedo recordarlo. 16. No robaban la caja, se la sorbían materialmente. Se llevaron hasta el terciopelo de que estaba revestida en su interior. 16. Uno de ellos se aficionó tanto que, junto con el dinero, hurtó la cerradura y la tapa. 16. En los últimos cinco años hemos tenido nueve cajeros, y los nueve nos envían ahora desde Craftsstar sus tarjetas de visita en las grandes festividades, los nueve. 16. Es horrible. ¿A dónde vamos a parar? Suspirábamos. 16. Cuando denunciamos al noveno. ¡Qué vergüenza! Nueve cajeros y todos ellos ladrones. 17. Nos pusimos a cavilar. ¿A quién pondríamos de cajero? ¿Quién no era un canalla? ¿Quién no era un ladrón? 17. Nuestra elección cayó en Iván Petrovich, ayudante del contable, una mosquita muerta, muy beato, que vivía pobremente como un cerdo. 18. Le elegimos, pues. Le incitamos a convertir las tentaciones y nos quedamos tranquilos, pero ¡ay! No duró mucho nuestra tranquilidad. 18. Al día siguiente, Iván Petrovich apareció con una corbata nueva, y dos días después llegó al trabajo en coche, cosa insólita en él. 19. ¿Habéis visto? Murmurábamos al cabo de una semana. Corbata nueva, lentes. Ayer nos invitó a celebrar su santo. 19. Aquí debe de haber gato encerrado. Reza mucho más que antes. Es de suponer que tenga la conciencia menos limpia. 20. Y comunicamos nuestras sospechas a su excelencia. 20. ¿Nos va a salir, rana, hasta el décimo? Suspiró nuestro director. 21. No, es imposible. Un hombre tan escrupuloso, tan tímido, pero, en fin, vamos a hablar con él. 22. Fuimos a verle y rodeamos la caja. 23. Perdone usted, Iván, le dijo el director con voz de súplica. 24. Tenemos en usted entera confianza, la tenemos desde luego, pero permítanos que revisemos la caja. Háganos ese favor. 25. Muy bien, magnífico, respondió sin titubear el cajero. Revisen cuanto quieran. 26. Contamos el dinero y faltaban cuatrocientos rublos. De manera que también el décimo. ¡Qué horror! 27. Esta fue nuestra primera conclusión, pero además pensamos que si en una semana había devorado una suma tan respetable, 28. ¿Cuánto se embolsaría en un año o en dos? 28. Quedamos petrificados de terror, de asombro, de desesperación. ¿Qué hacer? ¿Qué partido tomar? 29. ¿Denunciarlo a los tribunales? No. Eso era anticuado e inútil. 29. El undécimo y el duodécimo también desfalcaron la caja y contra todo no íbamos a querellarnos. 30. ¿Darle una paliza? Se enfadaría. 31. ¿Destituirle y contratar a otro? Bueno, pero es que el nuevo también robaría. 31. El director, rojo, y nosotros, pálidos. 32. Mirábamos fijamente a Iván y apoyados en la reja amarilla pensábamos, pensábamos. 33. Forzábamos nuestros cerebros y sufríamos. 34. Él, en cambio, manejaba impertérrito el abaco como si la cosa no fuera con él. 34. Permanecimos callados un buen rato. 34. ¿En dónde has metido ese dinero? Le preguntó por fin nuestro director medio llorando y con voz trémula. 35. Lo he gastado en necesidades perentorias, excelencia. 36. De modo que, en necesidades, pues mira, que bien. 37. A callar. Te voy y a... 37. El director dio un paso por la sala y prosiguió. 37. ¿Qué les parece? 37. ¿Cómo preservamos de semejantes sujetos, señores? 38. ¿Por qué callan ustedes? ¿Qué hacemos? 39. Porque, claro, no vamos a darle una paliza a este canalla. 39. Su excelencia meditó y añadió. 39. Oye, Iván, nosotros repondremos ese dinero. 40. No es cosa de cubrirnos de oprobio dándole publicidad al asunto. 40. El diario, el diablo, te lleve, pero dinos francamente sin equivocos. 41. ¿Te gusta el bello sexo? 41. Iván sonrió turbado. 41. Entendido, dedujo el director. 42. A quien no le gusta, es natural. 42. Todos pegamos, todos ansiamos el amor, como dijo aquel filósofo. 43. Te comprendemos perfectamente. 43. Bueno, pues verás. 44. Si tanto te gusta, te daré una carta para una... 44. Que está muy bien. Ve a verla por cuenta mía. ¿Te interesa? 45. Y te daré otra carta para otra y para una tercera. 45. Las tres son guapísimas, regordetas, hablan francés. 46. ¿Y el vino, te gusta? 46. Hay vinos distintos, excelencia. 47. El de Lisboa, por ejemplo. 47. No lo puedo probar. 47. Cada bebida tiene, por sí, decirlo, su significación, excedencia. 47. Déjate de divagaciones. 48. Todas las semanas te mandaré una docena de botellas de champán. 49. Bebe cuanto quieras, pero no malverses el dinero ni nos metas en compromisos. 49. No, te lo ordeno, te lo suplico. 49. También serás aficionado al teatro, ¿verdad? 50. Y así, sucesivamente, decidimos, además de enviar... 50. Conocerle el champán, abonarle una butaca en el teatro, triplicarle el sueldo, comprarle un coche con caballos negros y darle un paseo diario en Troika por las afueras. 50. Todo ello a cargo de la sociedad. 51. Acordamos así mismo costearle el sastre. los sabanos, la fotografía, los ramos de flores para las artistas o manjeadas y hasta los muebles de su casa, que disfrutase pero que no robara, con tal de que no hubiera desfalcos que hiciera lo que se le antojase. ¿Qué creen ustedes? Iván lleva ya un año de cajero y no nos cansamos de alabarle. ¡Qué honradez, qué nobleza! En todas las inspecciones semanales se descubre la falta de diez o quince rublos, pero eso no es dinero. Algo hay que sacrificar a los instintos del cajero. Lo que importa es que no se lleve miles de rublos. Y aquí nos tienen ustedes tan felices. Nuestra caja está siempre llena. Cierto que el cajero no sale por un ojo de la cara, pero no deja de resultar diez veces más barato que cada uno de sus antecesores. Les juro que pocas sociedades y pocos bancos tienen un cajero tan barato. Salimos ganando con él y serán ustedes unos chuscos si no imitan nuestro ejemplo. Fin Manía grandiosa Cuento de Antón Chekhov Nadie pone en duda que, entre muchas ventajas, la civilización ha traído a la humanidad un perjuicio siniestro. Quienes más insisten en tal aseveración son médicos que, no sin fundamento, ven en el progreso el motivo de los trastornos nerviosos tan frecuentes en las últimas décadas. En América y en Europa cunden las dolencias nerviosas de toda índole, desde la simple neuralgia hasta la psicosis más grave. Yo mismo he visto casos de psicosis aguda, cuyas causas sólo podían radicar en la civilización. Conozco a un capitán retirado, excomisario comarcal de policía, cuya chifladura tiene por tema la divisa. Las reuniones están prohibidas, y como las reuniones están prohibidas, ha mandado talar su bosque. No come con la familia, impide que el rebaño del pueblo entre en sus terrenos, etc. En cierta ocasión, al invitarle a tomar parte en las elecciones, respondió —¿Pero no saben ustedes que las reuniones están prohibidas? Un antiguo gendarme, expulsado del cuerpo, no sé si por su amor a la verdad o por su amor a las propinas, tiene una manía que pudiera titularse —¡A la cárcel, amigo! Encierra en un baúl gatos, perros o gallinas, y los mantiene recluidos cierto tiempo. Dentro de botellas mete cucarachas, chinches y arañas, y cuando dispone de algún dinero va por la aldea, contratando gente que quiera hacer el papel de recluso. —Anda, amiguete, ruega al que se encuentra. ¿A ti qué más te da? Si terminaré soltándote, hazlo por respeto a mí. Si convence a alguno, lo recluye, lo vigila día y noche, y jamás le pone en libertad antes del plazo convenido. Mi tío, que es del cuerpo de intendencia, come galletas medio podridas, usa suelas de cartón y recompensa generosamente a los familiares que le imitan. Un cuñado mío, agente del fisco, padece la manía de que la publicidad es una desdicha. Una vez los periódicos denunciaron que aceptaba propinas, y esto dio lugar a su locura. Está suscrito a casi todos los periódicos de la capital, mas no los recibe para leerlos. En cada número que llega busca pasajes censurables y al encontrarlos, echa mano al lápiz rojo, pinta raje a todas las planas y se las da a los cocheros para que bien cigarrillos. Y se siente bien hasta que recibe la siguiente remesa de periódicos. Fin En la noche oscura Cuento de Anton Chekhov Ni luna ni estrellas Ni contornos ni siluetas Ni un exiguo punto luminoso Todo se ahogó en la tiniebla continua impenetrable Miras Miras y no ves nada Como si te hubiera sacado los ojos Llueve a chorros A cántaros Un fango terrible Por el camino vecinal trota una pareja de perros de correo En la tartana está sentado un hombre con un capote de ingeniero ferroviario A su lado su esposa Ambos están empapados El cochero está borracho como una cuba El devara, cojea, bufa se estremece y trota a duras penas El asustadizo en cuarte a cada rato tropieza se detiene y se lanza a un costado El camino es terrible A cada paso es una hondonada un montículo un puente derribado A la izquierda aúlla el lobo A la derecha dicen hay un abismo ¿No nos salimos del camino? suspira la ingeniera Un camino terrible No nos vuelques ¿Para qué volcarlos, eh? ¿Qué necesidad tengo yo de volcarlos, eh? Villano tiembla Querido Nosotros, me parece, no salimos del camino dice el ingeniero ¿A dónde nos llevas, diablo? ¿No ves o qué? ¿Acaso esto es el camino? Debe ser el camino El terreno no es ese Jeta borracha Vuelve Vira a la derecha Bueno, arrea ¿Dónde está el látigo? Lo, lo, lo perdí Su, excelens Te mato Recuerda, arrea, villano Espera ¿A dónde vas? ¿Acaso por ahí es el camino? Los caballos se detienen El ingeniero Se levanta con rapidez Se cierne sobre los hombros del cochero Tira de las riendas Y jala a la derecha El aborigen chapotea en el fango Se vuelve en redondo Y de pronto, si más ni más Empieza como a forcejear De modo extraño El cochero se cae y desaparece El encuarte la emprende Con cierta peña Y el ingeniero siente que la tartana Junto a los pasajeros Vuela a algún lugar Al diablo El abismo no es profundo El ingeniero se levanta Toma en sus brazos a su esposa Y sale a duras penas Hacia arriba Arriba, al borde del abismo Está sentado el cochero Y gime El ferroviario Se le acerca corriendo Y, levantando el puño Está listo de destrozarlo Eliminarlo Aplastarlo Te mato, bandido Grita El puño se levanta Y ya está a medio camino Hacia el físico del cochero Un segundo más Y... ¡Micha! Recuerda Dice la esposa Micha se estremece Y su puño amenazante Se detiene A medio camino El cochero está salvado Fin Mi confesión Cuento de Antón Chekhov Era un día claro y frío Me sentía tan a gusto Como el cochero A quien, por equivocación Le dan un rubro En vez de veinte cópex Tenía ganas de llorar Y de reír Y de rezar Creía estar en el decimosexto cielo Me habían hecho cajero Y no me regocijaba Porque allí en adelante Tendría ocasión De forrarme los bolsillos Aún No me había convertido En un ladrón Y hubiera descuartizado A quien se hubiese atrevido Insinuarme Que Con el tiempo Caería en la trampa Mi contento Se debía tan solo Al ascenso en el empleo Y al insignificante Aumento de sueldo Tenía, sin embargo Otro motivo de júbilo Al ocupar el puesto de cajero Pero fue como si me hubieran colocado Sobre la nariz Unas gafas de cristales rosáceos Se me antojaba Que la gente Había cambiado Palabra de honor Todo el mundo había mejorado Los feos eran guapos Los malos buenos Los soberbios humildes Y los misántropos filántropos Creí haberme despojado Vi en las personas Cualidades magníficas Anteriormente insospechadas ¡Qué extraño! Me decía a mí mismo Restregándome los ojos O algo les ha pasado a los demás O yo era tonto E incapaz de descubrir Estas cualidades ¡Qué delicia de gente! El mismo día de mi nombramiento Cambiado por completo Zarushkov Uno de los miembros De nuestra administración Orgulloso Fatuo Que ni siquiera advertía La presencia De los peces pequeños Se me acercó Y ¿Qué le había sucedido? Sonriendo afectuosamente Me dio unas palmadas En el hombro No está bien Tanto orgullo Para tan pocos años Me dijo No está bien ¿Por qué no viene Nunca a mi casa? Le advierto Que es una falta Y hay que verla De jóvenes Que allí se reúnen Y lo alegremente Que lo pasan Mis hijas No hacen más Que preguntarme ¿Papaito? ¿Por qué no invita A Grigory Zummich? Es tan simpático Cualquiera le trae Suelo responder Pero procuraré hacerlo Le invitaré No se haga rogar Tanto padrecito Pues Por casa Asombroso Que mosca Le habrá picado O se habrá vuelto loco Era un ogro Y de buenas a primeras Al llegar a mi casa Me esperaba Otra sorpresa Mi madre nos sirvió Dos platos Como de costumbre Sino cuatro Por la noche Para la cena Nos puso Con el té Mermelada Y tortas Al día siguiente Otros cuatro platos Y otra vez Mermelada Vinieron unos invitados Y se les acasajó Con chocolate Y al tercer día El mismo cuadro Madre Le dije ¿A santo De qué viene Todo esto? ¿Por qué Tanta esplendidez? Tenga en cuenta Que no me han duplicado El sueldo El aumento Es mísero Mi madre Me miró Sorprendida ¿Dónde piensas Meter el dinero? Pregunto ¿Vas a guardarlo En una hucha? El diablo Que les entendiera Mi padre Se encargó Un abrigo Se compró Un gorro nuevo Comenzó a tratarse Con aguas minerales Y con uvas En invierno Y cinco O seis días más tarde Recibí una carta De mi hermano De un hermano Que no podía ni verme No separaba La diversidad De convicciones Yo le parecía Un egoísta Un zángano Incapaz de sacrificarse Por eso me odiaba No obstante Leí en la carta Querido hermano Siempre te he amado Y no puedes imaginarte Cómo me tortura Nuestra disputa Hagamos las paces Demonios La mano Y reine la concordia Te lo suplico En espera De tu respuesta Te besa Y abraza Tu hermano Que te quiere Oh Amado hermano Le contesté Que me alegraba De su decisión Y le enviaba Un abrazo Una semana después Recibí un telegrama De él Gracias Soy feliz Mándame cien rublos Los necesito mucho Te abraza Le mandé los cien rublos Incluso ella cambió Antes me detestaba Una vez que se me ocurrió Insinuarle los anhelos De mi corazón Me llamó desvergonzado Y me dio Un bufido En mi propia cara En cambio A la semana De mi nombramiento Sonrió Al encontrarme Haciéndosele Unos hoyitos Muy graciosos En la cara Y se ruborizó ¿Qué le ha sucedido? Me pregunto Mirándome Embelezada ¿Cuánto ha mejorado Usted? ¿Qué le ha sucedido? ¿Cómo ha sido posible? Vamos a bailar Paloma mía Al cabo de un mes Su madre era ya Mi suegra Fíjense Si yo habría mejorado Necesitábamos Dinero para la boda Y saqué de la caja Trescientos rublos Que tenía de particular Si los restituíamos Cuando cobrase De camino Saqué otros Cien rubios Para Casusov Me los pidió Prestados Y no convenía Negárselos Porque era un tipo Influyente Que podía echarme De mi puesto En el momento Que quisiera La editorial Considerando Un poco largo Este relato Ha tachado aquí Ochenta y tres líneas Con grave perjuicio Para los honorarios Del autor Una semana Antes de ser detenido Les ofrecí Un agape A petición De ellos mismos A ver Si reventaban De un hartón Ya que Tanta gana De comer Tenía No conté Cuántos huéspedes Hubo Recuerdo Tan sólo Que mis nueve habitaciones Estaban atestadas De gente Había viejos Y jóvenes Asistieron Incluso Algunos personajes Anto los que Doblaba el espinazo El propio Kazusov Las hijas De éste La mayor De ellas Era mi adorada Esposa Segaban Con sus Atavíos Solamente Las flores Que llevaban Me habían costado Más de mil rublos ¡Qué alegría Reino! Música Se toca Arañas Que resplandecen Champán Que corre A raudales Se pronunciaron Largos discursos Y brindis Breves Un periodista Me dedicó Una oda Y otro Una balada En Rusia No se sabe Apreciar A personas Como Griguri Comis Grito Durante la cena Que lástima Que lástima Que lástima De Rusia Pero todos Los que me Enaltecían Me dedicaban Versos Y me besaban Se ponían A murmurar O me hacían La figa En cuanto yo Daba la vuelta Vi sonrisas Vi figas Oí murmuraciones Todo lo ha robado El muy canalla Cuchicheaban Sonriendo Con malicia Sin embargo Ni las figas Ni las habladurías Le impidieron Atiborrarse Beber Y disfrutar Ni los lobos Ni los diabéticos Son capaces De comer Como lo hicieron Ellos Mi mujer Refulgente De pedrería De oro Se me acercó Para musitar En mi oído Ahí dicen Que lo ha robado Todo Si es verdad Ten cuidado Yo no puedo Vivir con un ladrón Me marcharía Al hablar así Reacomodaba El vestido Valorado En cinco mil rublos Cualquiera Les entendía En la misma fiesta Kazusov Me sacó Cinco mil rublos Y otros cinco mil En Flampy Si yo Se murmuraba Es cierto Me dijo El puritano De mi hermanito Mientras se metía El dinero En el bolsillo Ten mucho cuidado Yo no puedo Ser hermano De un ladrón Después del baile Los llevé A todos A dar un paseo En Troika Por el campo Serían las seis De la mañana Cuando terminamos Debilitados Por el vino Y las mujeres Se tendieron En los trineos Para regresar Y en el momento De partir Me gritaron Como despedida Mañana Habrá inspección Señoras y señores He caído En el carrito Dicho de otro modo Ayer era un hombre Respetable Honesto Digno De toda alabanza Hoy soy un granuja Un malversador Y un ladrón Gritad Blasfemad Alborotad Asombraos Condenadme Deportadme Escribid editoriales A pedrearme Pero Por favor No todos No todos Todos no Fin Un malversador Un malversador Gracias.